¿Podrían reanudar la búsqueda del vuelo MH370 de Malasia Airlines, desaparecido hace una década, de conjunto con una empresa estadounidense en el sur del Océano Índico, donde se cree que el avión se estrelló? En lo que respecta al gobierno de Malasia, estamos comprometidos con esta búsqueda y debe continuar, dijo el ministro de Transporte de Malasia. El ministro invitó a la compañía estadounidense a reunirse con él para evaluar la nueva evidencia científica que tiene la empresa para encontrar el lugar donde podría estar el avión. Los datos de satélite mostraron que el avión se desvió de su trayectoria de vuelo y se cree que se estrelló en el sur del Océano Índico, donde llegaron varios restos. Familiares de pasajeros de Malasia, Australia, China e India rindieron homenaje a sus seres queridos encendiendo una vela para recordarlos. Un día habrá alguien que se presente y nos diga lo que realmente está pasando. La verdad, eso es lo que queremos, dijo esta familiar de un desaparecido. El Boeing 777, con 239 personas a bordo, desapareció de los radares después de despegar el 8 de marzo de 2014 de Kuala Lumpur con destino a Beijing. Ana Rígarcia, Associated Press.